Un día cualquiera, Charles O'Connor hace 1.358 trámites y papeleos en las entidades públicas. Sin embargo, luego de ir de la Seca a la Meca, queda más agotado que Poza de Bagre en Semana Santa y sufre un grave soporte. A partir de ese momento, su misión como superhéroe cambiará para siempre. El paladín de la comunicación no sabe que ahora los trámites y servicios de las entidades públicas se pueden hacer por diferentes canales digitales gracias a la estrategia de gobierno en línea. De ahora en adelante, Charles Arturo deberá combatir el desconocimiento de los colombianos en gobierno en línea y ayudar a los ciudadanos a alcanzar la prosperidad, cambiando para bien el curso de la historia. En adelante, será el profesor Superó, el paladín del gobierno en línea. Donde quiera que aparezca un caso de desconocimiento en gobierno en línea, siempre estará presto para acercar a los colombianos a su gobierno a través de las TIC. El profesor Superó. ¡A luchar por un gobierno en línea! Ha llegado el momento de expandirse. De quipto para el mundo, el mariscón se internacionaliza. En cada hogar de América, de Asia, de Europa, una lata de cevichangua con huevo de avestruz importado será el desayuno de cada mañana. Si ustedes ingresan al negocio, les prometemos utilidades del 35%. Lo único que necesitamos es que nos ayuden a importar los huevos y, por supuesto, a exportar nuestras cevichanguas. Cevichanguas con huevo. ¡Qué gran idea, Ocoró! Este sería un gran negocio. Llenaríamos los supermercados del mundo con la marca El Mariscón. Haríamos mucho dinero con las exportaciones, pero... ¿Pero qué? Pero nosotros ya no estamos para esos trotes. Importar y exportar en Colombia es un gran lío. Hay que viajar hasta Bogotá para que a uno le expidan la licencia de importación. Y se necesitan papeles por aquí. Y papeles por allá. Y trámites por aquí. Y trámites por allá. Lo siento, profesor Ocoró. Silveria, hemos decidido cerrar nuestra empresa de importaciones y exportaciones. Vamos a dedicarnos a algo que no tenga tantos trámites. Silveria, no podemos permitir que por un caso de desconocimiento en gobierno en línea, este negocio se nos vaya al suelo. ¿A qué se refiere, profesor? Pues que el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con la ventanilla única de Comercio Exterior, BUSE. Y ahora, todos los trámites son por internet y más fácil. Esta es una misión para el profesor Superó. Y la cevichita. A la caucheviche. Con prontitud a luchar por gobierno en línea. Disculpen la interrupción, señores. Pero debo informarles que ustedes están dejando escapar un gran negocio por no saber qué es la ventanilla única de Comercio Exterior. ¿La qué, mijo? ¿Perdón? El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con las demás entidades del gobierno, vinculadas al Comercio Exterior, unificaron los requisitos, trámites y documentos exigidos para las operaciones de importación y exportación en el país. ¿Cómo así? ¿Entonces uno ya no tiene que estar de aquí para allá llenando formularios y haciendo papeleos? Señor, ahora lo único que necesita es tener conexión a internet. Ingrese a www.buce.gov.co y regístrese con su número de RUT y con la firma digital certificada. Una vez registrada, usted podrá tramitar sus licencias y registros de importación, las autorizaciones para exportación y acceder al formulario único de Comercio Exterior, a través del cual puede inscribirse ante las diferentes entidades estatales. O sea que ya no tenemos que ir a los diferentes ministerios y entidades a registrarnos, sino que en un solo lugar por internet y desde la oficina podemos hacer estas vueltas. ¡Es correcto! Pues siendo así de fácil, creo que continuamos en el negocio. ¡Muchas gracias, profesor Superó! Tenemos que llamar a Ocoró antes de que consiga otro socio. Hable el profesor Ocoró. Ocoró, gracias al profesor Superó, nos enteramos de las grandes facilidades de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Así que cerremos el trato. Cevichica, cerramos el negocio. ¡A celebrar! Pero cuénteme, ¿cómo estamos? A través del gobierno en línea, hemos aumentado un poquitico los índices de buen gobierno y de prosperidad para todos. ¡Hemos cumplido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!